Con una linda noticia, una buena noticia. Me puso bien este fin de semana cuando la leí y me puse en contacto de nuevo con ella. ¿Se acuerdan? Por allá creo que por agosto, si mal no recuerdo, creo que en el mes de agosto, fue que le hicimos una nota a Diana y a su esposo porque ellos estaban buscando a través de las redes sociales y de los medios de comunicación poder conseguir una vincha auditiva para su niño, para Giovanni de Villa Trinidad que tiene el síndrome de Trichard Collins y que le hicimos la nota y pedíamos y charlábamos y se hizo eco esa nota, se reprodujo muchas veces, se compartió muchas veces y bueno, este fin de semana nos enteramos que por fin han conseguido esa vincha para una mejor calidad de vida de Giovanni. Así que la tengo en línea a Diana Bertolotto. Diana, ¿cómo estás? Buen día, qué lindo verte nuevamente. Hola Germán, ¿cómo estás vos? Bien, bien, por acá todo bien. Bueno, no sabés, te decía en previo, cómo me alegré cuando vi las noticias en las redes sociales de que por fin consiguieron o lograron conseguir esa vincha que le cambió la vida a Giovanni, ¿no? Contanos cómo fue. Sí, 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 así es. Gracias, gracias. Primero agradecerte a vos por comunicarte con nosotros. Y sí, fue como un granito de arena de todos porque la verdad, es la verdad, compartiéndolo y haciéndolo público pudimos llegar a estas dos familias que nos donaron porque fue una donación voluntaria de los papás. Bueno, que en el caso de ellos, uno no lo necesitó, no lo tuvo que usar y el otro, lamentablemente, la nena falleció y era lo único que tenían, así que sus papás decidieron donar el procesador. Ah, ¿y de dónde son estas familias que hicieron estas donaciones, Diana? Bueno, una familia es de San Francisco, el nene se llama Joaquín, y la otra familia es de Buenos Aires, de Moreno. Esa es una nena que se llamaba Luz. Y llegó entonces, a través de las redes sociales, de los medios de prensa, ¿ellos se comunicaron con ustedes o cómo fue el contacto? Sí, sí, fue todo por las redes sociales, la gran discusión que tuvo, la verdad que no lo podíamos hacer que haya llegado a Buenos Aires y que haya llegado tan lejos y conseguirlo por las redes sociales fue como algo normal, no lo podíamos hacer. Y esto fue capaz de contactarnos con nosotros, y bueno, con todo esto de la pandemia pudimos hacer el contacto y mandarlos a buscar, por ejemplo, el de San Francisco lo mandamos a buscar, y bueno, el de Buenos Aires hicimos contacto con los papás, y fue una obicea también, pero no los mandaron. Claro, más teniendo en cuenta en la situación de, por culpa de la pandemia, digamos, se atrasaba un poquito todo el tema de los envíos, de los contactos, porque una cosa es estar con la normalidad que la veníamos llevando una vida anterior, que uno podía hacerse un viaje, uno podía contactarse. Bueno, también eso se dificultó un poquito. Claro, sí, 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 el de Buenos Aires, por ejemplo, sí, era, obviamente, el miedo a los papás de mandarlo por correo, porque era algo muy delicado, y después da la coincidencia que el papá tiene una empresa de camiones y lo mandó con todos los cuidados y todos los protocolos, y lo tuvimos que ir a buscar acá a Rufo, porque era lo más cercano que teníamos, pero bueno, se dio, hicimos el contacto, y bueno, fue algo emocionante y tan satisfactorio y feliz, feliz, estamos aquí. Sí, seguro. Day, contanos, ¿ustedes tuvieron que, bueno, ir de un profesional, de un médico, alguien para que le coloque la vincia allí, o cómo fue eso? A ver, a ver, se congela un poquito la imagen. Vamos a ver, vamos a esperar a que se ponga nuevamente en contacto, estamos hablando con la mamá de Gio, que, ahí está el papi, ¿no? Bueno, Gio padece el síndrome de Tricher-Collins, que, bueno, una de las causas o uno de los inconvenientes que se presenta es el poder auditivo, ¿no? No pueden oír bien. Ahí me dice el director que ya logramos estar en contacto con Dayana. Dayana, te consultaba, mientras vemos imágenes de Gio, te consultaba. Cuando recibieron la vincia, ¿tuvieron que ir de un profesional, de un médico, de alguien, para que se la coloque y les indique el uso, el funcionamiento? Sí, obviamente, primero que mandarla a TecnoSalud para que verifiquen que funciona, que es de todo, porque es un aparato inteligente, pero muy delicioso. Así que lo mandamos a TecnoSalud, a Ova, que es lo más cercano que teníamos. Y, bueno, corrobó que funcionaban bien. Lo único que, bueno, entrar fue la vinchita para que sostenga los dos procesadores, porque como es un procesador de un lado y otro de otro, es decir, en el caso de estos chicos necesitaban un solo procesador. Entonces la vincia sostenía uno solo. No sé si me explico. Sí, y bueno, ¿cuál fue la reacción de Gio? Porque ahí veíamos un videíto que el tipo agarrado al volante del auto y bailando. Chocho, me encantó ese video. Sí, sí, esa fue su reacción, ni más ni menos, cuando subió al auto. Ese fue el mismo día que se la colocaron y calibraron la vincia al nivel que él necesitaba. Con la médica, él es muy reservado, escuchaba, prestó atención a todo. Pero cuando se subió al auto, él siempre es la costumbre de poner el volumen fuerte a todo lo que daba, porque ese era el volumen que él escuchaba, y ese día estaba la médica muy tranquila, estaba despacito y la escuchó, y bueno, esa fue la reacción. Ah, no hubo, y ahí fue una, a ver, la reacción de no tener que levantar el volumen como lo hacía habitualmente él, sino que ya a un volumen bajo ya lo percibía y lo escuchaba. Claro, sí, sí, ese fue el cambio, y que baile lo expresó así. Claro. Estaba emocionado, sí, sí. Sí, quién lo dijo. Porque bailaba... Me imagino, como para no emocionarse. ¿Y cómo continúa? Tienen que hacerse controles, ¿cómo continúa ahora todo? Bueno, nos dijeron que obviamente la calibración es media, porque a los dos años y medio recién que ellos no pueden expresarse, ahí recién calibración. Después de los dos años y medio. Ahora seguir con el procedimiento de aprender a usarla, de que él aprenda a hablar, a expresarse, todo esto es con audiólogos, y bueno, seguir con el estudio que es oculista, y bueno, ver el tema de su mandíbula, pero bueno, con esto de la pandemia sí nos demoramos poco, tenemos que ir al hospital de Córdoba nuevo. Bien, bien. Bueno, nosotros vamos a celebrar por este paso y este logro maravilloso. Todo lo que viene es con paciencia y es un día a día, y es el seguir apoyándolo a Gio para que, bueno, ahora que puede escuchar y que puede oír correctamente, como decías vos, llevarlo a fonaudiólogos para que les enseñen a hablar, a modular y a poder expresarse y a comunicarse correctamente. Y bueno, eso nos hace muy felices y me imagino que ustedes lo están compartiendo con todos, esa felicidad, con toda esa gente que les brindó el apoyo en las redes sociales, en los medios de prensa, a la gente del pueblo, me imagino que también, ¿no? Sí, por supuesto, a todos. Déjame también agradecer a la gente por este medio, agradecerles de corazón, porque la verdad que nos dieron una mano enorme compartiéndolo, porque así tuvimos, cada uno se llevó lejos y se llevó a esa familia. Y bueno, también agradecerles a vos, porque como medio de comunicación también hicieron posible esto. Por favor, por favor, nada que agradecer. Para eso estamos, siempre para dar una mano, para ayudar en estos casos y, bueno, dar a conocer estos casos donde se requiere de la solidaridad de la gente. Dai, te mando un beso grande a vos, a tu esposo, a Gio, que anda por allí con la abuela comiendo algo. Así que muchas felicidades y que lo sigan disfrutando en el día a día. Esto tan lindo que les ha pasado, gracias a la gente también. Bueno, se nos congeló la imagen. La despedimos así a Dayana Bertolotto desde Villa Trinidad. Esta familia que hablábamos hace, en agosto, yo creo que fue en agosto, que se empezó a dar a conocer todo este caso.